Hola gente Hola gente como va Hoy les vamos a mostrar las obras que se están realizando en Punta Lara Acá partimos desde el último lugar donde pudimos llegar con el auto Que viene a ser pasando boca cerrada Y en ese lugar todavía hay murallón viejo Pasamos despacito porque el puente está bastante más elevado Estamos con la rural Peugeot Y no es lo mismo que la Trooper Acá han compactado todo con tosca Así que evidentemente la idea es llegar hasta acá con el pavimento Yo por las dudas tomé unas fotos de este antiguo murallón Que cuando yo era chica era todo de piedra, hermoso ¿Por qué será que uno siempre piensa que las cosas de antes eran mejor? Era distinta, a la vista sí era hermoso Lo que pasa es que como no tenía del lado del río el rompeolas digamos Las olas pegaban contra el murallón y el murallón se rompía Había que arreglarlo dos por tres Ahora está bien hecho como corresponde Pero feo Y sigue ese amigo ¡Gracias! 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 Si doblamos a la derecha vamos a parar a Villa Elisa El camino ese es un desastre Realmente todo roto y aparte según nos dijeron peligroso Acá estamos cruzando el arroyo que no tengo idea como se llama Y empezamos a ver el pavimento nuevo A la izquierda hay un muelle que está abandonado Desgraciadamente algo que se hizo hace mucho tiempo Y que anduvo muy poco porque fue muy inseguro Antiguamente era de un sindicato Ahora no sé quién será el que tendrá eso a cargo A la izquierda hay un muelle que está abandonado El pavimento está muy alto, no sé por qué pero Evidentemente lo traen a nivel Será para proteger la entrada de agua Seguramente porque el río De las grandes crecidas El río siempre viene a nivel Así que no tienen más remedio que poner Una especie de contención que viene a ser también este pavimento A nivel Digamos que el murallón está hecho a nivel Porque si no en algún lado el río estaría a tres metros Y en el otro lado estaría uno Y están todos lados igual O sea que ese está bien hecho a nivel Sí, está bien hecho a nivel Pero de todas maneras el agua se mete Contra la parte de abajo cada 50 metros Hay un escurridero para que salga el agua afuera Porque si no se quedaría atrapada contra el murallón Esas puertitas de más o menos 40 por 40 Las plantas que tiene abajo son las que permiten que todo el agua que se junta Sea de lluvia o de la forma que sea Salga afuera Pero también permite la entrada de agua Cuando el río está muy embravecido Estaba saliendo muchísimo pejerrey Y en todo el largo O sea vimos que sacaban pejerrey en todo el largo del muelle Recuerden que en Instagram En arroba jl-andandocaminos Subimos fotos y fragmentos de videos Están haciendo una gran obra Evidentemente esto es un mejoramiento total Han cambiado la vista de toda esta parte Que antes era una ruina Por algo realmente muy muy bueno Ahora cuando salgamos de toda esta zona Que está en construcción Van a ver como está quedando Realmente vale la pena A la izquierda tenemos la reserva natural de Punta Lara Estamos pasando el arroyo Las Cañas El pavimento ya acá está terminado A la derecha vemos como queda terminado Y ahora a partir de acá De la columna 88 Vamos a empezar a ver Que también está terminado Hacia el lado del murallón La calle muy amplia Prácticamente dos manos de cada lado Buenísimo porque cuando van despacito Podemos sobrepasar sin tanto problema Hay gente que pasea Y otras que van a pescar Y los que van a pescar están apurados Entre ellos me incluyo Y las cuidad pide Y las cuidad pide Y las cuidad as brinde Y las cuidadas Cuando está weekend Y las cuidadas Supermos Y las cuidadas 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 Acuerdo Doblando por este camino que sale a la derecha, vamos a parar a una calle que nos lleva hasta el diagonal 74. Todo por adentro, sin necesidad de pasar por la costa. Y para los que éramos apurados, antes servía, porque nuestro destino eran las carmelitas. Ahora estamos pasando por el arroyo Miguelín. Acá a la derecha, hace muchos años, estaba el Automóvil Club, con su camping y todo. Bueno, acá han hecho una remodelación, la verdad que no me gusta, porque sacaron la pérgola. Esa pérgola era algo muy, muy... Tradicional. No sé si tradicional era algo... Era un atractivo más para Punta Lara. Sobre el lado izquierdo, es una zona de camping privado. Acá estamos pasando por la comisaría. Ahora estamos pasando frente a la escuela, con su árbol tan hermoso. Y del lado izquierdo, tenemos lo que antes era el Jockey Club. Ahora, Universitario. Por esta puerta, es la entrada para los pescadores a la mañana temprano. Y ahora paramos frente a la iglesia Estela Maris. Ahí la parte del puente está sin hacer. Hay un pedazo de 200 metros que está todo sin hacer, así que probablemente intenten ampliar ese puente. Me supongo yo, por algo no lo han hecho. No entiendo el motivo. Acá a la derecha hay una delegación municipal, nueva. En el lado izquierdo, había camping. En verano, eso se llena de gente que viene de Buenos Aires, de Avellaneda y de distintos lugares. Realmente, demasiada gente. Por eso nosotros, que somos bichos solitarios, no frecuentamos Punta Lara en verano. Y bueno, hasta acá fue el video. Nos encontramos en una próxima entrega. Chao. Hasta la próxima gente. Chao. Chao. Chao.